Tenemos con nosotros la Zontes C125, esa custom que ha dado tanto que hablar Jeje, que pasa amigo bikers, ya estamos una vez más por aquí Y como se hace costumbre en el canal, cada vez que tengamos un hueco Vamos a hablar sobre todo de motos custom Amigo bikers, hicimos el vídeo de la Zontes C125 Y dio muchísimo, muchísimo de que hablar Es una moto super nueva del 2024 y ya os digo que es casi imposible dar con ella Pero gracias a este seguidor hemos tenido la oportunidad de verla, oírla y verla en detalle No solo en imágenes de internet, sino en la vida real La vamos a tener aquí en BlasMotovlog Así que quédate en el vídeo, porque esto sí que va a estar guapísimo Como siempre os digo, si te gusta mi contenido Por favor dale al botón de subscribe, que me sirve de muchísima ayuda Si te ha gustado este vídeo, déjate un buen like Y si no te llega, simplemente dale a la campanita Ahora sí bikers, dentro vídeo Amigos bikers, la Zontes C125 C125 es una de las propuestas más impresionantes que hemos visto a día de hoy En lo que es el custom 125 Es una moto super novedosa en cuanto a estética Y es una moto que se ha hablado muy pero muy bien de ella Como he hablado en casi todos los vídeos Creo que Zontes es una de esas marcas que están haciendo las cosas muy bien Y ya lo ha demostrado con este modelo C125 Es una moto que trae muchísimos recuerdos a la Honda Rebel Y si te gusta esa moto pero no tienes el carnet La puedes disfrutar casi al completo Porque ya os digo Que se respira mucho ese aire de Honda Rebel Por aquí os dejo un pequeño trozo de vídeo Para que veáis como se ve la moto Y la verdad es que a mí personalmente Me ha encantado en cuanto a estética Bueno brother, mira Aquí está La Zontes C125 Ahora que la iluminación es Muy guapa 63 kilómetros Nada más Quisiera remarcar en este vídeo Algunos puntos que a mí me ha llamado muchísimo la atención Y me ha gustado de esta moto Lo primero Atrás El guardabarro de atrás no existe Es una moto que al igual que la Harley Davidson Sportler S Tiene un hueco Y viene pegada atrás la matrícula Me encanta esa parte trasera de la moto Otra cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención Es que viene de serie Con el amortiguador con los tubos de goma Eso me flipa Porque le da un rollo muy deportivo Y por último El cuenta kilómetros Ese tablero que tenemos delante Es una de las cosas que más me ha gustado de la moto Hay que decirlo que es una moto muy deportiva Con un estilo muy deportivo Y es una custom que de verdad que tiene pinta De ser una gozada Conducirla Irte de viaje con ella A mí personalmente Me está encantando esta moto Otra cosa que quisiera añadir Amigo bikers Son los espejos En este modelo Y ya es una opinión un tanto más personal Me encanta cómo lleva los espejos A mí personalmente Ese tipo de espejo Me encanta No sé a ti Pero por favor me encantaría que me dejaras En la cajita de comentarios Qué te parecen a ti Esos espejos Si queréis ver este modelo más en detalle Tenéis todas las características En este vídeo Que ya hemos sacado en el canal La verdad es que es una moto En cuanto a mecánica Muy pero muy bien hecha Que cuenta con 14,7 caballos Y la verdad es que ese motor que tenemos No suena nada Pero nada mal Vamos a echarle un ojo Porque de verdad Que con todas las prohibiciones Que le están poniendo a las motos Aún sigue manteniendo Ese motor Y ese sonido custom Vamos a arrancarla No suena nada No suena nada No suena nada Bueno Euro 5 Se escucha pues No muy ronca Pero bueno No está mal Cambiándole el silenciador El escape Puede mejorar el sonido Dos piñedos retroiluminados Dos piñedos retroiluminados Bueno Aquí está La muestra La muestra en la calle Ahora Esta La ventilación Y se ha conocido el motor ¿Vale? Es el mismo motor Que la genuina El suelter Todos los 125 Tienen el mismo motor Cien kilómetros Ahora mismo Como ves ¡Precioso! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más, espero que os haya gustado y muchísimas gracias de verdad por haberme enviado los vídeos porque me ha servido de gran ayuda. Ya os digo que he intentado hacer todo lo posible por sacarla en el canal pero es casi imposible, nadie tiene esta moto y por supuesto Zontes no ha podido dejarme una para que le hagamos una prueba en el canal. Por este medio si tienes la moto vosotros aquí en el canal estaríamos encantados de probarla y hacerle una review. A mi personalmente la moto me ha gustado muchísimo desde que la he visto y con los vídeos que me han mandado me ha dejado aún mejor sabor de boca. Es una moto que estéticamente ya os digo que está muy chula, es una moto que suena muy bien y en cuanto a características mecánicas no está nada pero nada mal. Ya os digo si queréis ver las características más en detalle lo hablamos en este vídeo. Y nada amigo bikers espero que os lo gocéis, espero que os haya gustado este vídeo y por favor déjame en la cajita de comentarios que te ha parecido a ti esta moto viéndola un poquito más en detalles y no solo en las fotos. Como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo. Déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita. Bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos amigos bikers.